¡Suelto a Colum! Arranca, pica, cae, cae y pierde. Robo, cabó, cabó al Mono. Viene el gol de Aguada. ¡El Mono va, el Mono! ¡Ole de Aguada que arranca malcultades para el gol de defensor hasta acá! Garcés, Colum, va, Colum, va, Colum, va, erra. Garcés no puede. Babosi gana. Corriendo ahora el equipo de Aguada. Ahí viene el Mono. Babosi a Díliga suelto. Gol, audio doble. Y se va y abre nueve a Aguada en el comienzo. Con problemas. ¡Hola! Sí, y ahí está Babosi. Que va hacia abajo. Busca la asistencia. Llega Díliga. La volcada del extranjero de buen arranque. Colum no hay, a Diego no hay, a Álvarez. Y ahora Garcés abajo. Recibió, va a girar hacia adentro, hacia afuera. Giró bien, suspensión. ¡Sí, señor! Golazo de Garcés. Sí, buen doble de Garcés. La mueve Aguada a Morales, a Maga. Se va a levantar de dos. Morales, cerra. Y la gana Álvarez. Y corre el defensor. Muy larga. A Diego. Adentro a Garcés. Falta y gole. Falta y gole. Está así. Prosperó, defensor. Se pone a Andorra. Federico Álvarez, que aquí le da ritmo. Ahí va el pase largo para Castrillón. Buena lectura, eh. De ese anducero en el aire. La asistencia para Garcés, que llegaba como seguidor. La falta, el doble. Jugaba de tres puntos para Defensor Esportivo. Se va Colum de la cancha con cinco puntos. Vino Aristimuño. Arvildi cruzó. Cinco, cuatro. Se acaba. Gana Aguada por uno. Arvildi. De la mitad de la cancha, Arvildi. Erró. Rebote largo. La tira. Morales. Vale, vale, vale. Vale, señoras, señores. Doble de Aguada. Termina el primero. Álvarez jugando para Colum. Adentro con Garcés. Afuera con quién. A Diego. Solo, Dieguito. Solo, Dieguito. Gran pase esta vez de Garcés. Solo, Castrillón. Salió el gusano con Colum. A ver qué hace Colum. Frena Maca. Colum se levantó de dos. Tremenda mano de este muchacho Colum. Y el movimiento típico para el tiro. Y el minuto lo pedía Spindola. Ahí está lo que decíamos. Como el pique entre pierna. Cruce otra vez. Va a clavar el freno por dos veces. Le saca la distancia necesaria a Leandro. Pone el doble. Roby Colum. Acorta a Defensor Sporting. El goleo de Colum. Cinco para el tiro. Ahora Trelle la tira, la tira, la tira. Y Rho. Pero gana bien el mono. Y el Leandro quedó suelto. Leandro justo. Erró, sin embargo. Castrillón que la baja. Viene Defensor. Lindo pase adentro a Garcés. Suelto. Gran pase de Garcés. Garcés doble. Sí, llegó bien otra vez Garcés. Soltó. A Morales. A ver Pablo. Ahí tiene el espacio. Pero tira forzado y erra. Buscan todos. La gana bien Defensor. Garcés que la lucha. Va el pelado. Solo Castrillón. Juego por acá para Garcés. El mejor momento. Babosi con él. Cinco para el tiro. Cuatro ahora. Arrancó el Estimuño. Puso abajo. Está con el faul. Doble guerra. Doble y faul. De Matías Guerra. Muy buena. La generación del Estimuño. Bueno, los puntos del último cuarto. Ahí está. La pelota para el Estimuño. Va hacia abajo. El pase para Matías Guerra. El doble y la faltada. Y ahí está el tirado por un doble. Guerra Colum. Ahí están los dos. Frente a frente. La cortina. Colum adentro a Garcés. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Impecable todo. Señora, señora. La visión de cancha de este muchacho Colum es extraordinaria. Pero aparte la definición de Garcés en este caso con hundida y falta es brillante también. Y es buen jugador también. Y los dos son buenos jugadores. Y mirá cómo nace todo. Un pick and roll que sí que no y no. Y va al aro. Y como si lo hubieran hecho. Le queda todo el hueco a Garcés que llega con la volcada y saca la falta. Para jugar el último minuto. Si la clava ni te digo. Si mete un triple ni te digo. Viene escapando notable Garcés. Qué golazo del Botija. Se pone. Ahí está Diego Garcés. Que viene primero pidiendo tranquilidad. Vamos a girar. Vamos a movernos. El corte por debajo. Y viene con pique. Y queda trancado Rodrigo Otrecht. Y se va solo. Lo deja pasar Babos y no lo cierran. Llega tarde el cierre. Garcés juega abierto. Vino Aristimuño. Garcés que no mira el aro. Y ahora Garcés. Pica para el doble. ¿Qué hace Garcés? No tira. Cuida para Vázquez. Aceleró Vázquez. Escapó. Soltó abajo. Aristimuño. Lo marcaron. Sí. Aguada. 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 Qué mal. Qué mal trabajó Defensor después de recuperar. Perdiendo por un triple. Nadie miró el aro. Y a debut en la noche de hoy. Oficial con Aguada. Era bravo, ¿no? Porque la verdad. Debutar con esta multitud que empuja y empuja. Pues decíamos, ¿no? Elogiamos el trabajo defensivo al principio. Te costó aparecer en el ataque. Después te fuiste soltando. Dieron un vuelto a un partido difícil. Sí, es cuestión que pasen los minutos. Que me afloja un poco. Es una experiencia nueva para mí haber cambiado de equipo. Fue toda la vida en Bohemia. Estoy muy contento. La verdad que la gente apoyó muchísimo. Y con suerte se dio.